Gracias. Bueno, y es el turno del presidente de SUNAS, Iván, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos preguntarte desde tu rol como ente regulador, ¿cuáles crees que deben ser las acciones a tomar o que se vienen tomando para disminuir los riesgos económicos de esos que nos ha contado Eduardo hoy, pero que también nos lleva a riesgos sociales frente a la amenaza en la seguridad hídrica? Bien, gracias Mariel. Un saludo a todos los panelistas. Felicitaciones a Eduardo por el trabajo muy importante en esta etapa de la cual debemos tomar un poquito más conciencia de los riesgos que tenemos que enfrentar y a todo el público que está presente en este foro. Y quiero tener una mirada desde la planificación y la otra desde ya las acciones operativas. Queda claro que en el tema de riesgos tenemos que hacer una planificación, digamos, incorporando estratégicamente todas las fuentes disponibles bajo un enfoque de análisis territorial, ¿no? Y esto, digamos, para LIME es importante porque CEDAPAL, como la principal empresa del país, establece vínculos con prestadores más pequeños en los distritos, ¿no? En las áreas rurales de la región Lima y establece vínculos también con otros usuarios del recurso que utilizan fuentes y también utilizan fuentes como sumideros para hacer las descargas de sus aguas residuales reduciendo la calidad del agua y por ende la disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Y en esta planificación es importante considerar cuáles van a ser las fuentes de respaldo, cuáles van a ser las fuentes que se van a permitir el reduzo, cómo vamos a trabajar la estacionalidad, la gestión con los ecosistemas que bien lo mencionó Francisco, porque además nuestra ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento permite que el operador de agua pueda tener un accionar en un territorio mucho más allá de su ámbito de responsabilidad. Y esto es importante porque primero del conocer, digamos, el conocimiento de los riesgos tenemos que tener esta mirada estratégica. En segundo lugar hay una oportunidad para incorporar en los proyectos de abastecimiento de agua potable un componente vinculado a gestión de ecosistemas. Desde el sector vivienda todavía no se concibe en la cadena de valor, ¿correcto? Que la etapa de captación o la etapa de producción de agua debe ser incorporada en los presupuestos de estos proyectos que el sector ejecuta. Porque queda claro, queda claro que ninguno de estos proyectos de aumento de oferta de agua van a ser viables y menos sostenibles si es que no hay una mirada integral, ¿no? Y también existe esa oportunidad. Porque el marco lo permite, o sea, ya tenemos un marco suficientemente robusto como para hacer estos trabajos. Luego ya bajando a lo concreto, es importante en el caso de Lima mejorar la regulación en estiaje, porque sabemos que son 300 millones de metros cúbicos que se van al mar en la época de verano. Y también queda claro que es importante aquí combinar la infraestructura gris, digamos, convencional, con aquella infraestructura natural que permite una regulación hídrica en estas épocas, reteniendo el agua, disminuyendo la velocidad de correntía, de modo que tenemos agua durante más meses ya en la época de estiaje. Y es importante también lo que ha mencionado el reciente SEAPAL, ¿no? Este trabajo no se puede hacer al margen de las comunidades, ¿no? Que gestionan sus recursos en estos espacios, porque la acción o inacción que hagan ellas tiene una repercusión directa sobre la cantidad y calidad del agua, aguas abajo, ¿no? Y además contribuye muchísimo a la gestión de riesgos, porque la cobertura vegetal permite evitar los huaicos y la destrucción de la infraestructura. Y en esta planificación que consideran la estacionalidad, es importante considerar cómo deben ingresar las fuentes de respaldo. Nosotros sabemos que nuestros acuíferos son la principal fuente de respaldo para la ciudad de Lima. Es importante destacar no solamente este impacto económico que Eduardo Cegarra ya lo ha mensurado, sino cómo es que van a ocurrir los eventos. Cuando hay una reducción del 30%, ¿no?, de la oferta hídrica para Lima, estamos pensando qué pasaría si tenemos dos veranos secos, ¿no? O sea, que la sequía se prolongue. Bueno, la reacción no va a ser tan bien comportada en el sentido de tener esas disminuciones previsibles en la industria. Lo primero que va a ocurrir es una disminución en el abastecimiento de agua, por lo menos a la mitad, ¿no? La industria va a seguir extrayendo agua de pozo, porque todavía esa es la reserva, ¿no? Y en algún momento, si es que esto se agrava, se va a tener que restringir la extracción de agua subterránea, lo que nos llevaría a impactos mucho mayores a los que Eduardo analiza en el estudio, ¿no? Y esto me va a llevar al otro tema, que es cómo gestionamos los riesgos. Es cierto que tenemos varios planes, y de hecho CEAPAL tiene muchísimos planes de contingencia, ¿no? Y nosotros estamos trabajando con CEAPAL, evaluando estos planes de contingencia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que trabajar un poquito más con el área de gestión de riesgos de CEAPAL, no? Uno es la sistematización de toda esta información involucrando a las diferentes áreas de la empresa, pero sobre todo haciendo un detalle de las acciones que están indicadas en estos diferentes planes, de modo de que se pueda operativizar de manera concreta en procedimientos y saber qué hace quién y de qué modo, ¿no? Porque ahora que Martin Yagi ha anunciado el apoyo hacia CEAPAL, justamente en el tema de gestión de riesgo, en ese sentido creo que es importante aterrizar en medidas concretas y procedimientos de cómo se va a actuar en caso que efectivamente ocurra o una sequía prolongada o un sismo que son los eventos distintos a los eventos que hemos tenido los tres últimos años en la empresa. La empresa ha reaccionado bien frente al niño posterior, ¿no? La empresa ha reaccionado bien frente al COVID, ¿no? Donde había mucha agua. Ahora hay que dar la otra mirada, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar si es que hay poca agua, ya sea por un sismo, ya sea por una sequía prolongada? Y aquí yo creo, Martín, tomándote la iniciativa, creo que ya hay un avance importante con el equipo de CEAPAL. De hecho, que como organismo regulador tenemos un plan de acción de trabajo en ello, justamente con el apoyo de INDECI. Y es la oportunidad para aterrizar en acciones concretas y procedimientos, para justamente mensurar los recursos que va a necesitar CEAPAL para tener ya estos planes operativos y poder financiarlos de manera adecuada ahora que estamos en una época que todavía no hemos entrado en una situación de evento de sequía o restricción hídrica, ¿no? Ok, aquí me quedo Mariela.